Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared, yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bella, que es pegadito en la pared Botella de fumeteo, contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo, tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte, solo Dios sabe lo que me hiciste Coge los chistes y así conmigo tú ya vas a venirte Me tienes como pa' derretirte, solo Dios sabe lo que me hiciste Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Y no te vayas a envolver, sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tú vas a envolver Un perreíto pa' bella, que es pegadito en la pared Botella y fumeteo Contigo en un...